Y arranca la banda del norte, esto es Universo, con más sabor ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu pie, con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre desechos de fin, lluvias de toño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alejí, pobre de ti Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba en mis deseos de volar Y íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía la ángel ciego del amanecer Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alejí, pobre de mí Con todo el sentimiento, y con mucho amor, como lo baila Vicuña, Vicuña ¡Eso! ¡Rico! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡A cumbia! Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Dios abre el infierno, cómo hacer, para aceptar Que baile mi senda con tus sombras sin parar ¿Cómo he podido matar? ¿A quién me suena soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alejí, pobre de mí ¡Y porque tú lo querías! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Universo! ¡Ay, alejí, pobre de mí ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Con pasado! ¡A cumbia, a cumbia! ¡A cumbia, cumbia, cumbia! ¡A cumbia, cumbia, cumbia! ¡A cumbia, cumbia, cumbia! ¡A cumbia, cumbia!